Catalanía y fíjate que me fui ahí al pasado una semana con mi familia ahí, me fui con mi Premon Barta ahí al lado de su casa y entonces me puedes poner un cortado, me dijo vale, y me ha puesto un cortado, le dijo hostia este cortado no me ha gustado mucho, de verdad no me ha gustado y digo, los que no lo hacen mejor que los catalanes, me dijo que si quieres tomarla, tomar la cena, pues ya está, le dijo a mi me gusta un cortado como yo desde morciano. Para mí el mejor antídoto ante la soledad es ayudar a los demás, es mantenerme ocupado en la solidaridad, en la compasión, en la misericordia, cuando me doy como ser humano en ayuda de otros, pues entonces ahí veo que mi mundo no es tan triste como yo creía, que no estoy tan sola, que es cuestión de ver que siempre hay alguien que me necesita. Mañana pueden estar en esa situación, cualquier persona puede estar en cualquier contingencia, bueno o malo, lo que pasa es que cuando estamos, digamos, con las vacas gordas, cuando estamos en los momentos estelares pensamos que somos más listos, mejores, más guapos, más afortunados y que además tenemos derecho a esa fortuna. No, las fortunas están para compartirlas, lo digo en el sentido material y espiritual y por tanto cuando se dicen ese tipo de cosas es que desconocemos primero la realidad humana y luego el que tenemos enfrente es tan humano, tan necesitado y con tantos valores como nosotros, otras cosas que no nos conozcamos. Por tanto, como coronario de esto diría, lo que usted tiene que hacer, señor o señora, es conocer a quien tiene enfrente. Si la palabra inmigrante significa conocer otras culturas, estar en otros países, ver otras economías y cambiar tu forma de ser para mejorar personalmente, me parece una definición buena. Al otro lado del mar, al otro lado del mar se va acabando una vida, una carabela de amor que trajo a este país, hermano. Soñaste con ser feliz junto al mar Mediterráneo, pero un atardecer, tu corazón presintió que otros mares existen entre invernaderos y soles. Por tu amor que se quedó a trece mil kilómetros de vuelo, te canto esta canción porque soy de inmigrante entre los miles de origen. Tú has venido a darnos acá, en retazos del corazón, cultura y solidaridad, vida, trabajo y amor. Al otro lado del mar queda en espera un amor, amor que nos vino un día, amor que no se extinguirá. Para ti, marino del mar, este poema es de mar, al otro lado del mar. Cuando se acuerden de mí, cuando se acuerden de mí, que me recuerden como si estuviera aquí, que todos piensen que es mejor que fuera así, luchando por sobrevivir. Cuánto más tiene más, quiere más, cuánto más tiene más, quiere más. Porque ella es mi barca que no tiene remón ni motor, que está hecha de chapa y si se hunde, ya te lo he dicho, no me llores, despídete de tu gente, por si acaso no lo pequé. Hola. Venga, bienvenido. Cuando se acuerden de mí, cuando se acuerden de mí, que me recuerden como si estuviera aquí, que todos piensen que es mejor que fuera así, luchando por sobrevivir. Para ganar el corazón de una Europa de aquí, para llegar a su corazón, muéstrame el camino. Cuánto más tiene más, quiere más. 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 Coño también, ¿qué es coño? Así lo escuchamos, tú decís por los españoles. Es que en Perú por decir este... Pero coño no hay mala palabra, ¿no? No, 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 no. Es un cariño, creo. En Luka, está bien, Luka, está bien. Cuánto más tiene más, quiere más que lo que quiere.